Mira a la Karen. Ya voy a componer a la Karen, ya Karen. Bueno, pues entonces aquí es a pasarse al río o nada. Ahí hay cipotas, por el amor de Dios. Ay, ay, ay. Vamos a tener cuidado. Vale, vale, voy, 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 voy. Mira la Roxana, no te pongas así cipota, peligrosa la Karen. Esa es la mojarrita. ¿Estás sola o hay gente? ¿Estás sola o hay gente? Sí, hay gente. Mira cuántas chimbolas anda la Karen, siempre la persiguen, ve. Karen, por el amor de Dios, mira cómo te siguen los chimbolos, ve. Ah, sí, sí es cierto. Sí me dijo a mí que no se ha bañado toda la mugre. Toda la mugre. Mira cómo la siguen, mira, mira. Sí. Si a la Karen que no la sigue, de veras, mira. Karen, ¿y por qué no te bañaste? No, como dijeron que veníamos para el río, pues sí, obvio. Yo dije, allá me voy a bañar. Imagínate, se vino a bañar y no trajo ni jabón, ni champú, ni nada, ni macón, para lavarse el pelo. Sí, no trajiste jabón. No trajiste jabón. No, sí me tiraron agua. Ay, ay, ay. Esa Karen, sí, es cochina. Sí, es cochina, sí, vos. Sí, eso ya lo sabía yo de tiempo. Ah, yo estaba preguntando y decía, bichas y ustedes se bañaron, bichas y ustedes se bañaron, pero yo no había caído por qué preguntaba tanto que se había bañado. Yo sí me bañé tempranito. Tenía que ir a trabajar temprano y pues, bueno, me tenía que bañar, ¿no? Cierto, hey. Oye, cómo batió el agua ahí en la cara, un rush, le hizo cuando ella se tiró. Ay, qué rico. Orinando está, cochina. Sí, sí, es cochina la Karen. Gente, Lupita, un calzón chino a Karen ahorita que anda mojado, el calzón le arde hasta la gastriz. ¿Por qué es tanto tiempo? Le tiene que bajar así un pelo. Así no se tira, Roxana. No, Roxana, no me quería mojar el pelo, pero se lo mojo. Pues sí, ya estuvo. Usted, Lupita, no va a meter. Es que yo no me voy a mojar el pelo, por eso. Ay, qué rico. No es esta ciudad de pipí, ¿verdad, cochina? No, meterme el agua, solo que esté helado. Pero estaba más helada en la mañanita que me metí a bañarme a bañar. O sea, ¿cómo es? A meterme a bañarme a bañar. Qué hueón. Miren, yo me vine deslizando de para abajo, dijo Ken. Sí, ya mi mujer, a ver, aquí está bien, Panchito. Sí, es cierto. ¿Quién agarra un chibolito? ¿Quién agarra un chibolito, Karen? A vos, que te andan persiguiendo. Un chibolito. Vamos a atrapar un chibolito, entonces, a ver qué me atrapo. Espina, espina, espina. 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 No, solo se puyó, no tiene nada. Quítense de allí, pues, vean que a ustedes ya les voy a meter una piegrada, ¿ya? ¿Por qué no se quitan de allí? Pues, viendo que allí me metí la espina yo también. La Lupita no sé qué va haciendo allí. Le voy a meter una piegrada. Una piegrada le voy a meter a la Lupita, porque... Porque allí hay espina. Es que, mira, pues, es que como bien que dicen que las salvadoreñas sí somos burras. Me van a acabar de decir que allí hay espina y allí se va a meter la Roxana. Dios mío, santo. Vamos a meterle ahí. ¿Cómo que le dicen? Métanse. Dime la puta de arriba un chibolito, oí, no digas nada. Yo no fui, la Roxana dijo, y si agarramos un chibolito, ella dijo. Yo no fui. ¿Sí o sí, Karen? Ella dijo. Vaya, ella dijo. Ya ve, Lupita. No, no, no. Una mojarra. Una mojarra. Ve, pues. Es que yo no puedo andar descalza. Ustedes me hacen burla que yo siempre, cuando yo no río, siempre me ando caendo, pero es porque no puedo andar descalza. Si ando descalza, seguro que me voy a caer. La Lupita hasta allá se fue a atrapar un chibolito, dice. Bastante, va a atrapar ya. Aquí hay bastante, mírenme. Aquí hay bastante. Ahí anda la Karen bastante. Ya andan bastante chimbolitos. Bueno, pues entonces aquí ya estamos con estas cipotas en el río. Karen, te vas a desmadrar, te vas a quebrar las nalcas que no tenés, bicha. Allá van las cipotas queriendo buscar un pescadito. Y ahí yo voy yo detrás de ella, solo que yo no me querría mojar. No te vas a desmadrar. Allá, diábala, mi pantaloncita. Karen, Karen. Uy, chica, se te mira el color rojo, pasión, bobicha. Oiga, mira a ver, hipota. Mira a ver, no te dolió, hipota. Como te caíste del cielo, mamajita. Bien, le dolió, dice. Se vino de cara la Karen. ¿Qué le pasó? Que yo le estoy diciendo que si no le dolió cuando se cayó del cielo. Y ella me dice, bien, me dolió. Sí, porque caíste de cara, le digo yo. Terrible la Karen. Sí, la gringa, me dice la cabroncita aquí. No, ni dije así, Karen. Vengan, cevicha, porque este sol está fuerte. Es un gran pescado. Un gran pescado. ¿Adónde vos, bicha? Allá. ¿Adónde vos? Allí anda, se me echó debajo de esa piedra. Y era grande. Debajo de la piedra, sí, era grande. Era chondo. ¿Adónde, adónde? Y él grita así. Es que me emocioné. Es que me emocioné, hipota. Hay que hacer una... Allí ya está, ven. Allí ya está, ven. Allí, allá se ve. Allí va, Mirna. ¿Ya lo viste? Mira, 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 mira. De veras, qué gran pescado es. Y miraba, ese puta. Pire, Lupita, pire, 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 pire. Y ahí está, ven. La Lupe lo trae para acá. Uy, Lupita, Lupita, Lupita. No le metas la mano, te va. Lupita, por el amor de Dios, Lupita. ¡Ay, se va! Se fue para allá. Ah, se pasó. Lo va perdiendo, sí se pasó. Sí, se pasó. Allí, ve, a dónde, allá, allá. A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde. ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es muy rápido! Cábranos los hipotas, agárrenlo. Para venir a caretear, ah, pues, entonces ya voy a venir a caretear yo aquí ya en la noche ya. Ahí dice que se atrapa pescado, dice. Sí, como de noche o mi hija está grabada. También de día. No, una concha. Imagínate. No, así que puede, además, en algo. ¡Wow! La Roxana y una concha en el río. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Allí era una concha en el río. Se la comieron y la tiraron. Gente, Lupito se puede caretear. Sí. Sí. Ah, pues, Roxana. Yo, uy. Están lisas las piedras ahí. Yo te consigo una careta, una careta y una filga y pones a la Lupita a caretear, pero que atrapa un pescado grande. Una filga, filga, arpón. Arpón. Arpón y este. Una filga. Arpón. Es lo mismo, Lupita, filga y arpón lo mismo. ¡No! Papá, 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 espérate que yo ando miedo aquí porque el día aquí me metí la espina. Por ahí me acomodo, por ahí, por ahí, María, por ahí. Me mojé el calzón. Y no me lo quería mojar. Hoy te vas a ir mojando. Hoy me voy a ir mojada. No, ahí ando uno yo. Ah, vale, vale. Entonces, entonces, ¿cómo fue? ¿Qué quería decir? No le salió bien el truco a la Karen. Quería tocarte las cabezas en las nalgas. O huelértelas, mordértelas quería, mírame. Karen, ¿y por qué andas haciendo eso? Yo pensé que huelértelas quería. No, ahora se movió. Pero ya no me enteras, ¿cómo viene la verdad? Oí que se pusieron a reír ahí, no sé por qué. Fíjate que si traes aquí cosas de como de churrito o de algo. Atraban pescado. Agarramos pescado. Ya verás que sí. Pero pobrecito. ¿A ustedes no les va a gustar que se las coman o sí? A la Karen sí. A la Karen sí. Son animalitos y después. A la Karen sí le gusta que se las coman. Más que sí, Karen. Todos tienen derecho a vivir. Pero tampoco, bueno, si los agarraste los tienen que comer, obviamente, pero no para desperdiciar. La gente que los agarre a la gente, cuando ya se mueren, no los quieren. Sí, cierto. Y eso sí tiene razón. Tiene razón, Lupita, tiene su calzón. No, no, no. No, es que nosotros... Son el pescadote grande que viste vos, la verdad. Sí, no, nada más, porque la verdad, o sea, ¿cómo le vamos a agarrar? La Karen, mira, tirando piegras, está, mira, está hipota. La Karen. Tiene el dedito, me ne, tomé el dedito. ¡Ey, mamá, ya vi! Pensé que no podía hacerlo. ¿Qué? La cara de la Roxana. Para la, para la tierra. Para el, para la, para la. Este es un fantástico. Este culo natural no plástico. Lo que toco la es un bambá. Ay, esa música. Se voltó la cara. A mí, te la. Se soltó a la Karen. Es una canción nueva. Sí, vos, pero fíjate que es una mujer que rima supuestamente, que plantástica, que contástica y de plantástica y que este culo no plástico y plantástica y plantástica. Yo solo plantástica, le oigo esa música, mira, y esta Karen. La Karen solo que es una rueda. No, es que dice, amanástica no es fantástica. Este culo natural no plástico. Lo que toco la es un bambá. Ya ves, que solo un bambá. 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 Yo también tengo una jipeta. Le vas a la Karen. Ay, no, gente. Dios mío. Qué gusto los de la Karen. Ah, si es un gusto ya se lo sabía. ¿Cómo se andaba cantando? No, no, porque a mí la Karen, no, a mí la Karen me había contagiado. Es que es contagiosa y yo voy a despegarme en la boca. No la cantes, no la cantes, por el amor de Dios. Y ella hasta buscó el video para verle las puntitas de la teta a la Karen. No. Y se la miraba como se le miraba. Es gran mentirosa la Karen. Porque es que mira, pues. Yo estoy consciente de eso y no escucho eso y no lo voy a dejar mentir, yo lo miento. Pero mira, pues, es que mira, pues, es que mira, pues, yo vi un meme en Facebook. Yo vi un meme en Facebook, entonces me entró la curiosidad y vi el video. La Karen de estar mentirosa. La teta le querían ver a la mujer. No. Que es la verdad, pero yo no miento. Pero es que, pues. La Karen mentirosa. La Karen mentirosa. Sí, es que era un meme, fíjate. Era un meme. Entonces yo lo vi para desengañarme. Sí es cierto. Le estaba muy... Está bien enojada. Pongan atención. Es que era un meme. Solo ya poniendo atención y ella ha ido viéndole las tetas a la vieja esa. No, hombre. Es que era el meme. Yo tenía curiosidad del meme. ¿Estaba viendo el video? Sí estaba viendo... No, sí estaba viendo el video, pero me entró curiosidad lo que decía el meme. Pepito, vaya. Quítese que huele a noción meme. Ya está, Lopita. Y ella de leche mene, usted. Oye, ella de leche mene, dice la Karen. Esta, mira. La, 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 la. Ay. A ver. Hagamos una guerra. Le va a hacer. A ver. Vale, 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 vale. Yo estoy aquí como reina. Miren, ven, 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 ven. Y cómo te voy a quebrar las uñas, Karen. Dale, en uno, dos, y tres. Eh, eh. Para, 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 pero que es que te pierdas. La que pierdas. Ya. Cuatro, tres, dos, uno. Pelea. Jule, jule. Jule, jule, jule. Cómo no te va a botar esa gordura de grasa, vos. Tampoco. Vamos a ver. No, Karen, estás bien prieta y bien gorda. Karen, mirá gran panza de TV, mirá de los grandes pellejos. Jule. Jule, jule, jule. Jule, jule. Jule, jule. Me tiró, así no se vale. De todas formas se vale. Vean, le ven las grandes lonjas a la Karen, las lonjas de, 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 de sapo varón. Se le ven. Ah. La tiró. La tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró. Lupita, métase a la poza, Lupita, por el amor de Dios. Ay, qué rico se ve esa agua. Bueno, pues, chicas, la verdad es que llegamos al final de este video. Espérenme, estáis escuchando. La verdad, hay que gritar duro porque por la bulla del agua no se voy.